Alguien me gusta, pero no puedo decirle Tiene una vida construida que no puedo destruirle Yo quisiera decirle que ignorarla fue imposible Y que me duele que aunque no sea mía haya que despedirse Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú andas corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Y si vienes no respondo No, sírveme la botella Y me la veo hasta el fondo Y si vienes no respondo No, sí viene otra botella Yo me la tomo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decirte lo que no dije jamás Aunque con otro te comprometiste Pa' mí no existe En mí me enteres que hay de nadie más Alguien me gusta Pero no puedo decirle Tiene una vida construida que no puedo destruirle Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarte Yeah, yeah, yeah Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú andas corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Y si vienes no respondo No, sírveme la botella Y me la veo hasta el fondo Y si vienes no respondo No, pásenme la botella Y me la tomo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decirte lo que no dije jamás Aunque con otro te comprometiste Pa' mí no existe En mí me enteres que hay de nadie más Alguien me gusta Pero no puedo decirle No, no, sírveme la botella Só que no, sírveme la botella